El chavismo sigue bajo presión. Nuevas imágenes aparecen sobre destrozos a lugares de culto que el chavismo levantó a su fundador, el fallecido Hugo Chávez. Varias estatuas han sido derribadas en los últimos días. Una de las máximas ofensas que más le han dolido al mandatario Nicolás Maduro. Al comandante presidente, al mejor presidente que ha tenido Venezuela en 150 años por lo menos. ¿Y qué ha sorprendido al propio chavismo? La protesta de sectores populares en contra de los resultados electorales que ha satanizado como un golpe de Estado. Maduro se encuentra en un callejón sin salida, atrapado ante la presión para que se publiquen las actas de escrutinio que demuestren que ganó las elecciones. Lo que nosotros vimos en las actas de nuestros testigos no se corresponde con ese resultado que el Consejo Nacional Electoral intenta imponer por la fuerza. Maduro dice tenerlas, pero las consignará ante el Tribunal Supremo, es decir, no las mostrará por ahora. En tanto que la oposición tiene las suyas publicadas en una página web y testigos electorales las muestran en redes sociales. La victoria del mundo, por lo menos en nuestra mesa, de 286 a 40. Tú me dirás. El chavismo ha optado por detener tras testigos electorales, aunque expertos afirman que es imposible crear nuevas actas de escrutinio sin que se sepa. Todo proceso de transmisión deja huella y por lo tanto para técnicos especializados es muy fácil determinar si las actas que se le pongan en las manos son o no son las actas que corresponden al proceso. Y una comparación entre las actas de la oposición y las que tiene el chavismo podría definir quién realmente ganó las elecciones. Pero eso es algo que el chavismo al parecer no quiere hacer y está acusando ya la oposición de intentar crear su propia fábrica de actas de escrutinio cuando en realidad no han presentado las suyas. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!